Juro que soy un ángel sin ti, pero esa labia me hace dudar de mí Quiero ser, ya no quiero decir, fronteaste tanto a ver si vas a cumplir Hasta otro nivel, medianoche vamos pa'l tecer Tu placer no hace querer ser fiel, contigo no hay nada que perder Sabes que no me dejo, me suciera pero ya no me quejo Esto no sabe que lo suelo así, pero te voy a enseñar todo lo que soy Entonces dime, quiero que, 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 no me arroques por el sen, 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 sen Llega el lunes hasta el juez, eh, 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 quiero ver si va a poder, eh, 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 eh Entonces dime, quiero que, 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 no me arroques por el sen, 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 sen Llega el lunes hasta el juez, eh, 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 quiero ver si va a poder Lo que necesitas Puedo darte todo lo que necesitas